Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero Lo nuevo y lo menor El Mañanero Como la luz que viene a arrojarnos nuestro invitado, nuestro especialista Ay sí, ay sí, ay sí Un experto Un milagroso En ínter, al psicólogo, mi Naya, que está con nosotros Gracias Buenos días, doctor Por el cariño de tanta gente inmerecido No, no, merecido Muy merecido Palabras sabias constantes Enfático Lineal Y honesto Y llano Y tú lo quieres condicionar No, 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 no Con ustedes, un chilón Doctor, ¿qué se debe tener? ¿Qué se debe poner sobre la mesa al inicio de una relación? Mira, todo lo que uno es Lo más transparente posible Para que ese inicio permita que se vea todo claro Y si usted vio todo claro y quiere seguir conmigo Hay esperanza ¿Y cómo tú dices la verdad y liga? ¿Cómo sí? O sea, tú sabes que uno habla bonito ¿Y cómo tú le dices a una tiba? Mira, mi intención es retorcerte un brazo No, no, no Y seguimos hablando No, porque es al inicio de una relación Es al inicio de una relación Ah, pero si tú dices la verdad Es que al inicio el hombre no está en eso ¿Tú sabes? No, no, yo No, no Tú que conoces gente Tú que conoces gente Es que dice que está en cicla, no le presto Exacto El rojo Pero se puede decir lo que uno era O sea, sí, mira No era así Lo que te vayan a decir de mí Puede ser que sea verdad Lo que no hay que hacerlo es un ambiente de ansiedad Cuando uno sabe lo que es y lo que ha hecho Sabe cómo tiene el sentido de oportunidad De que ahora es el momento Para que no se convierta en interrogatorio Sino en confesión Ok Entonces yo encuentro personas que en poco tiempo logran abrirse Y mostrarse Pero cada quien tiene que evaluar con quién está Porque hay gente que no está preparada para toda la verdad Y por eso no hay que decir mentiras Pero que Que son dos cosas diferentes Pero déjame que me explique la diferencia Me gustó, me gustó ser Por ejemplo en política Una persona sensata no miente Pero no dice toda la verdad Son dos cosas diferentes A mí tú me puedes acusar De mentiroso Pero no de ser discreto De ser una persona sensata Entonces tú tienes que decir la verdad Necesaria en ese momento Y no mentir Exacto Entonces eso lleva un proceso Por ejemplo a mujeres que yo asesoro Le digo En una primera cita Tú no tienes que hablar de Yo tengo unos hijos Y el que no quiera a mis hijos No me puede que yo No me empantaba No porque mis hijos Digo no es que tú no andas buscando un papá Es un hombre Pero ella sí está siendo sincera Yo entiendo yo Pero antes de que usted pase Ay es verdad Entonces ese hombre Hay que esperar Que entre como un nivel de mareo Para ponerle los temas difíciles Es decir Una chuliadita Una pasadita de mano Y ese hombre cuando sale Le sube esa dopamina Entonces ya tú le dices Antes de que usted pase No porque yo tuve una experiencia anterior Y de ella Esos hijos son míos Tuve tres hermosos tesoros Y él dice Pues esos tesoros son míos Sí tenemos tres tesoros Pero antes de que usted Antes de que usted Tú me beses Tengo que aclararte Sí Que conmigo vienen atrás No es la hora Yo tengo cuatro muchachos Ni él se lo agradece Y el papá está preso Entonces ella no está mintiendo Lo que está postergando Exacto El ofrecimiento de información Para el momento oportuno Claro Cuando la ocasión Cuando entregue Estén dadas Para que el hombre Pueda asociar Los muchachos A los que va a recibir Pero doctor Entonces una gente sensata Sabe comunicar En el momento correcto Las cosas Sin mentir Antes de que usted Continúe Para que no se quede atrás El tema de la transparencia ¿Cuáles son esas cosas? ¿Por qué? Porque usted dice Todo lo que tú eres ¿Pero qué es de interés De la pareja De lo que tú eres? ¿Qué incluye eso? Claro Solamente temas emocionales Temas financieros Errores del pasado ¿En qué ámbito? ¿Verdades? Yo soy media loca Por ejemplo No es que Hay mujeres que deben decirlo Es que cuando tú te coloques En esa posición Tú despiertas Yo soy infiel Hay hombres que tienen que decirlo No, no Es que Es que es diferente La transparencia Es una forma espontánea De ser Cuando tú te coloques en plan De lo que va a decir Y no decir Despierta la suspicacia Del otro Porque usted se nota Calculando Y pensando mucho Tú tienes que tener Una capacidad De saber filtrar Qué comunicar Y qué no Pero ser espontánea Tú no puedes estar Calculando Lo que él dice Pero entonces yo Saber lo que va a decir Se nota Cuando tú estás A modo plan Y desde que tú Estás a modo plan Despierta la sospecha Del otro Porque eso Es inconsciente Que opera Desde que yo veo Una mujer abierta Entregada Pero que en medio De esa entrega De espontaneidad Ella lleva el control Ella lleva Los botones En la mano Para saber Pero fluye No puede estar Calculando Analizando Y como a gente Le dicen No hable de tal tema De tal tema Eso depende Del tema Que se coloque Qué grado de información Yo doy Ah mira El tema sexual Que a veces crea problemas ¿Cuáles son tus experiencias Sexuales? Porque hay gente Que le interesa Un momento dado Ir directo ¿Cuántos novios tú has tenido? ¿Cuántos novios tú has tenido? Eso es lo que está Entonces Está bien Pero hay personas Que tienen esa ansiedad Entonces Igual en ese caso Tú no puedes saltar De eso yo no hablo Ni empezar a decir Si no Observa bien Qué hay detrás De la pregunta La gente pregunta Por miedo generalmente Es decir Entonces Tú lo que estás buscando Que yo te reafirme La actitud que tengo contigo Respóndele eso No cantidad Porque lo que estás preguntando Es una cosa Y la necesidad Es otra ¿Qué tan quemada Estás en la calle? Entonces responde La necesidad Yo siento lo que es Cuando un hombre pregunta eso Pero si tú estás con miedo Tú no captas la necesidad A la gente hay que responderle La necesidad Él está inseguro Él no se siente Confiado Porque cree que tal vez Yo puedo amar a alguien más Lo que hay detrás De esa pregunta Es eso No me está ofendiendo No me está cuestionando Está revelando su miedo Entonces le respondo Hay momentos en la vida En que uno se encuentra Con gente Que les resetean El disco duro Hay personas en la vida Hay personas en la vida Que resetean a uno Y tengo la sensación Que tú eres en mi vida Que tú eres esa persona Tú eres ese virus Que yo necesitaba Se acabó El virus eres tú Siento que me estás reseteando la vida Tú eres mi ingeniero Como respuesta Y eso mismo Entonces Y eso tú lo has dicho Me diste a resetear Qué importa la información Que haya antes Lo que él quería saber Que tú eres ese tía Ahora dale a copiar Dale a copiar Dale a copiar Eso sufre Dale a enviar muchas veces Dale a enviar muchas veces Entonces ¿Dónde está el don de esa mujer? Para descubrir la necesidad Detrás de la palabra Si la descubre y le da ahí No hace preguntas más nunca De ese tema Dale Pipo Dale Es cierto doctor Que hay mujeres Que ellas generan en el hombre Provocan que el hombre sea infiel No 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 Venga Venga En mayúsculas Subrayados Venga Tú estabas como esperando Entrar en el pueblo En mayúsculas Subrayados ¿Cuál te hizo que la madre? No tengo la segunda Porque yo esperaba No Tú tenías la otra Para caerle arriba Tú, güey Leyenda urbana Bien que no Leyenda urbana Todas esas cosas Que la gente quiere decir Es porque quiere No hay condicionante Genética No lo busques más No Ya ríndete que el hijo Eso es perder Porque infiel es porque quiere Usted tomó una decisión Sí Y después hay un nivel de ansiedad Y de angustia Que la gente no quiere manejar Y pasa al segundo momento Vamos a repartir estas culpas Estas responsabilidades Y estas consecuencias Y la gente necesita eso Para no matarse Vamos a repartir Entonces hay una vez Mira que tú fuiste Infiel Fui a buscar a la calle Lo que no encontré en la casa Pues debiste cambiar de casa Antes de irte a la calle Ay que no es fácil Cambiar de casa Pero la sabrá De los bandidos No, no, no Y me va a decir Al otro decirle Y que hay Bueno que sea fácil Dígame ¿Cómo es? Que no hay nada bueno fácil Dios Por Dios Ni Dios Ni Dios Pero usted cree que Dios es fácil Hay que sacrificar Y Dios es fácil Hay que hacer ¿Cuáles son los sacrificios Que hay que hacer Cuando uno quiere tranquilizarse? No es sacrificio La palabra sacrificio confunde Confunde Pero déjalo hablar Espérate Lo que hay que hacer Son renuncias Bueno Que es diferente ¿A qué hay que renunciar? Ajá Por ejemplo A la inmadurez Una persona inmadura No toma decisiones permanentes Uno menos Y usted tiene Cuando se encuentra con alguien En que toma una decisión permanente El inmaduro siempre está pidiendo Sí ¿Cómo así? Que no me atienden Es verdad Es un poco narcisista el inmaduro Porque él cree que dirige Que es el ombligo del universo Entonces Porque Yo quería una persona en mi vida No El maduro se coloca en un escenario De lo que puede dar Con humildad Con humildad Entonces Esa persona no está demandando tanto Exigiendo tanto Y que Yo tengo derecho a ser feliz No El maduro siente un deber La felicidad Dígale otra Dígale otra O sea Número uno Revise su grado de madurez Revise grado de madurez Ahí está perdido Ahí está perdido Se va bien Entonces Número dos Número dos La decisión que tú tomas De integrar a alguien A tu vida Es cediendo un espacio En evolución Yo antes estaba En mi casa Con mi papá y mi mamá Y tenía espacio Y tenía gente que me quisiera Yo debo renunciar Como dice la Biblia Dejar a tu padre A tu madre A una serie de comodidades Claro Que no sustituye una pared Y a las otras Hay gente que quiere una segunda madre Que no debe ser Para dormir con ella Entonces usted tiene que estar dispuesto A renunciar a una serie de cosas Que mamá le hacía Claro Ya tú Como una pareja No una mamá Madre Madre Exacto Entonces Usted tiene que estar atento A que por una cosa Va a tener que renunciar A otra Exactamente Entonces para construir En el tiempo Yo voy dejando Mi padre Mi madre Mis amigos Necesariamente Hay que reducirle Lo tono A esas etapas De la vida Dígale otra Va de dos cero Porque usted no va a poder estar En un nivel de relación Con su padre Con sus amigos Con unos hobbies Y cumplir con un compromiso Como el de una relación matrimonial Dígale otra Otra caballo Va de dos cero Dele con otra Número tres Número tres Los cuartos ya no son suyos ¿Cómo así? Ajá Ahí se jodió Es así bueno Los cuartos no son suyos Uno necesita que los ministres A quien usted le da su cuarto Le da su corazón Entonces en la medida Que usted quiera Construir un proyecto nuevo Con alguien Tiene que ir Con una actitud generosa Ah pues yo la amo ¿Sí? No pues con razón De entrena Exacto Si usted está Con mucho cálculo Y miedo No está apostando Si usted lo que quiere Es que ella ministre Todo Mami ten Empieza de una vez Yo tuve un profesor Va a terminar ahí Entonces yo le digo Si tú vas a terminar ahí Entra Con todo Si ella es rica Es fácil Yo tuve un profesor Que decía Que el único órgano Que a un hombre le duele Es el bolsillo Y que el hombre Que no abre su bolsillo No ha abierto su corazón Entonces eso es verdad Es verdad Vamos a que la gente Tenga la oportunidad Mario Miraya Con nosotros Today Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guion No creo que tenga que decir el guion ¿O sí? O por qué le pusiste el guion 809-333- No suena raro Le hace falta como un ritmo ¿No? La mejor excusa Para el doctor Yo tengo una situación Realmente Que no sé cómo manejar Una relación Yo Yo tengo 25 años de mayo Un tipo que todo Entiende Empezando a vivir Pero tengo una relación Donde ella Es más celosa que el diantre Y no quiere Tú me entiendes Cooperar Nosotros vivimos Entre casas No quiere cooperar No quiere entregar aquello Pero entonces Es más celosa que el diantre Y se metió en el papel Se le fue el chile novia Se le metió el papel de esposa Y desde que yo llego Solamente reflejo a mi mamá Peleando Peleando Con lo que sea Aunque no sea conmigo Poniéndome todos los problemas Y todas las excusas A entregar Yo tengo 25 años Trabajo más del diantre Y cuando llego a mi casa Me encuentro con esa situación Hace cosas que el chavo Y yo me digo Dime O pelea O entrega Ahora Uno o dos Entonces ¿A qué se refiere con entregar? Tú me das la impresión Que brincaste un paso ¿Cómo así? Que él brincó un paso Sí Todo eso que él está observando ahora Debió observarlo antes En noviazgo De tomar la decisión Que le ponga el nombre que él quiera Porque no tiene que ser noviazgo Es que usted observe Eso estaba ahí Cuando él abordó a la muchacha Él está en Estados Unidos Esa llamada fue internacional Allá Hay que mudarse juntos Para poder dividir gastos Entonces parece que Él se mudó con ella Él voló ese paso Para poder dividir gastos Entre casas Lo más seguro Entonces sea clara De que dos compañeros De cuarto No son Una relación de pareja Per se Y si hacen los acuerdos De lugar Él no tuviera Con esas expectativas Porque aceptar A su compañera De cuarto Tóxica Tóxica Va a poder dividir gastos Ahora cuando tú pasas De dividir gastos Exige un tipo de persona Que te dé paz Que te dé tranquilidad Con la que tú puedas apostar Al futuro Paz Brincó Un paso ¿No será doctor también Que uno entiende O ella entiende Que en el proceso Uno puede ir modificando Formas de ser No Gracias doctor Gracias doctor La persona La persona Como un mecanismo De defensa Tiende a postergar Lo que yo llamo Corte de párpado La gente quiere Permanecer con los párpados Para poder lograr Y hacerse que no vea Algunas cosas Y que cree que luego eso Va a resolverse solo El Espíritu Santo Va a pasar algo Un accidente No mira Lo que usted esté mirando Confróntelo Porque el tiempo Solo no resuelve nada En el timing En el momento Cuando aparece Y lo tomamos Como estilo Pero hasta la Biblia Dice que no lo tome La noche Es verdad Distanciado Ni enemigo ¿Qué te quiero decir? Hay que entregar Las cosas se le entran Pasó ese día Ese día tablada ¿Escuchaste? Hello Buenas, buenas Muchachos ¿Cómo están? Dale Oye Yo creo que están hablando De De la sinceridad Que uno tiene que tener ¿Verdad? Estamos hablando De todo A mí me pasó un caso Y fue el siguiente Yo estoy saliendo Con alguien ¿Verdad? Ese alguien No sabe Que yo estoy casado Entonces yo Postelgué la información Y cuando se la dije Me dio esa bota No, pero que Bien botado Este es sucio Hay que decirlo Alante de imprudencia Se explica solo Se explica solo Bueno, buen día Saludos, buenos días Adelante Me escuchan bien Una pregunta Yo vi la entrevista anterior Que le hicieron Cuando estaba Lizotto Y él dijo una frase Muy famosa Que el que piensa bien No se casa ¿Él todavía sigue pensando eso? No es un pensamiento Es un dato científico ¿Cómo así, doctor? Sí El cerebro funciona En una secuencia Que tú no tienes Bajo tu control Y al encontrarte Con alguien Eso despierta Dopamina Y esa dopamina Bloquea la corteza cerebral No es de otro modo Que puede operar El que ve Es claro En lo que se va a meter No se casa con nadie Entonces Desde que tú ves a esa persona Si no pregúntemelo a mí Y tú comienzas a ver cosas Y se te despierte Ese flujo Loco El amor El amor Son fluidos cerebrales Y cuando esos fluidos entran Te bloquea Y la gente te puede decir Mira, analiza Tú dices Está analizado Entonces Lo que tienen es envidia Porque ustedes no han amado así Ese estilo y aproximación inicial Fue diseñado A nivel cerebral Entonces eso no es que yo Mantengo un pensamiento Es que eso opera así Y la persona tiene que ser sensata Para dentro de ese efecto dopamínico Tener un poquito De sentido común Para que cuando las cosas se extreman Notarla Pero es imposible Que antes de esos dos años Usted pueda ver todo con claridad Y fue diseñado Para que yo pueda estar Con la mujer mía Y ella conmigo Si yo analizo Todo lo que sé ahora Y ella No estuviéramos juntos Última Hello Buenas tardes Buenos días doctor Dale mami Mire doctor A mi me pasó algo Y es que Yo voy a tener tres años De noviazgo Con un hombre Que tiene su pareja Pero su pareja vive en España O sea que eso no era un problema Para mi Resulta que luego Que yo supe los detalles De ella Y supe de ella Y todo A mi me molesta Que el esté con ella Entonces ahora Se me hace difícil Entender que yo fui La pendeja Que acepté eso Desde el principio Entonces ahora No sé qué hacer Esos acentos En demonios Un primer paso Esos acentos debilitan Un primer paso Es completar La conciencia de pendeja ¿Cómo así? Convencerse de eso ¿De qué ella es una pendeja? Sí porque ella Cuando habla Lo está dudando Como que lo descubrió No Haz conciencia De que tengo Un tipo de relación De riesgo Y que lo más probable Es que eso no tenga Buen pronóstico Y toma la decisión Que tenga que tomar ya Para no continuar En un estado de pendeja Que tú consideras Que no te favorece Ya hago conciencia De eso Exacto Y toma la decisión Que hay que tomar Que ella sabe cuál es Eso no tiene más opciones Usted no tiene que decirle No Es que ella sabe mejor Que yo la decisión Que ella hay que tomar Porque eso es una relación De mal pronóstico Con riesgos Doctor Una pregunta Que es tan seria Que todo el mundo sabrá Que no es mía ¿Qué sucede O cómo maneja Una pareja Un matrimonio De la mujer Que no olvida Dígase Ninguna mujer Olvida Pero hay un específico Entre las esposas Que han tenido problemas Hace 10 años Por una causa La que sea De infinidad De borrachera De la que sea Y eso se habló Y se resolvió Y 10 años 15 años Después ella sigue hablando De lo mismo No se habló Y se resolvió Y sigue hablando De lo mismo No, no lo resolvió Ella quizá Doctor No No se habló Ni se resolvió La gente cree Que porque Trató un tema Fue resuelto Mientras ese estrés cerebral Este presente No está resuelto Y hay que darle Para atrás Y reunirse de nuevo Para hacer un proceso De recuperación De confianza Y eso no lo va a hacer Ella sola Mientras tú sigues En esa actitud No tú No él No pero usando Las referencias Mientras tú sigues La actitud Perpetua Porque lo que tú quieres Decirle a ella Tú estás loca Que no borra eso A ti te gusta mortificarte Y ese estrés cerebral Le dice Oh la loca soy yo La que quiere sufrir Y tú eres un santo Cuando tú eres entrenado Cuando tú eres entrenado Primer paso Conciencia de daño Hasta que una persona No hace conciencia de daño No baja el estrés De la otra Porque la conciencia de daño Te lleva a asumir Una actitud de arrepentimiento Ese vocabulario No demuestra arrepentimiento Porque tú lo que estás Girando alrededor De la conducta de ella No de la tuya Entonces cuando tú Te colocas en la tuya Y dices Wow Todavía tú permaneces En esa actitud Se ve que te herí Se ve que mi comportamiento Entonces desde que ella nota Eso ese estrés Como se va a decir Wow Y que no siga haciendo lo mismo Ahora entendió El desgraciado Por fin Ay doctor Alguien viene Y en esa misma medida Va dejando de mencionar eso Miren la pregunta Era de él Mientras te lo siga mencionando No fue sanado Bueno doctor Muchas gracias Excelente Su Instagram Sus redes Psicólogo M. Minaya Mírenlo ahí Psicólogo M. Minaya Mario Minaya Matando 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 Lo esperamos Mira a ver que usted va a hacer Pero saqueme un día La semana No, no Vamos a negociar eso Tú sabes que yo soy de aquí Y admiro este trabajo Que usted le hace Ahorita lo contratan Me gusta este estilo Me gusta la vibra A quien era que usted quería llegar Me gusta Yo vuelta por ahí Lo que se siente aquí Sin tirarle a nadie Amén Preparate que te va a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!